Sí, ya voy, ya voy. Hola, soy María Mayen y soy profesora de los ciclos de sanidad. ¿Qué ciclos? Pues bueno, imparto un poco de todo, como ciclos de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, higiene bucodental, dietética, farmacia y parafarmacia, un poco todo lo que me echen. ¿Por qué? Porque me encanta mi profesión. Pongo cuerpo y alma en aquello que haga. Lo hago todo mío. ¿Para qué? Para transmitir la energía, la pasión por la educación y que llegue a todos mis alumnos. Llevo aproximadamente unos siete años siendo profesora en este gran centro de Ilearn Online y bueno, ¿por qué decidí dedicarme a esta profesión? Casi fue un poco por casualidad. Estudié la carrera de Biología, luego hice un máster, otro máster y bueno, nunca lo reconoceré, ¿de acuerdo? Pero estaba siempre mi madre ahí con la mosca detrás de la oreja que me sacara el máster de Educación, de Educación, de Educación. Yo digo, mamá, vale, solo para no escucharte voy a sacarme el máster y realmente, gracias a ella, descubrí una de las salidas profesionales que me enamora y me llena. ¿Por qué? Porque estoy en contacto con personas, ¿no? Puedo transmitir, dejar mi granito de arena, formar a las mentes del futuro y crear eso, personas críticas que se incorporarán al ámbito profesional y que, bueno, y en un futuro podrán atender nuestras necesidades. La modalidad en Ilearn te permite ser flexible, ser autónomo, compaginar un poco tu vida personal, laboral, niños, casa, etcétera, etcétera, con los estudios. ¿Por qué? ¿Para qué? Para intentar mejorar, prosperar y obtener mejores condiciones laborales en un futuro. Mi día a día en casa, ¿qué es? Bueno, me intento levantar por las mañanas, ducharme y arreglarme un poco, porque aunque no vaya a la oficina, un poco estar cómoda. ¿Qué ocurre? Que si no tengo, por ejemplo, sesiones de videotutorías, quizás algún día me quedo en pijama o ropa de chándal, ¿no? Desayuno y ya empiezo con energía, porque yo soy de las personas que a primera hora emerge todo fuego, todo energía, luego ya va en decadencia, ¿no? Luego en las clases, ¿qué preparo? ¿Qué hago? Pues bueno, una hora antes empiezo a mirar el temario. ¡Ostras! ¿Dónde nos quedamos en la sesión anterior? Bueno, también me compré, por ejemplo, una mesa que es flexible, que se levanta. ¿Para qué? Para intentar dar la clase de pie, más dinámica, dando vueltas, etcétera, etcétera. Me la levanto, cierro todas las ventanas y las puertas de casa. ¿Por qué? Porque tengo un defecto bastante grande. Es que chillo muchísimo, ¿vale? Todos los vecinos se pueden sacar hasta el ciclo con nosotros, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, ya me pongo, me habituo, me hago mi té, voy conversando, voy contestando toda esa mensajería y comunicándome con el resto de profesores del equipo para llevar todos una dinámica a la par e ir avanzando y mejorando cada día. Como todos sabemos, el sector de la sanidad está en crecimiento exponencial siempre. Hay una necesidad tremenda de profesional formado en este ámbito, donde, bueno, ya sean en centros públicos, privados, clínicas dentales, geriátricos, centros de día... Hay una gran diversidad de posibles opciones en las cuales elegir. Nosotros contamos con un equipo docente muy potente y especializado en su área que transmite de manera extraordinaria los conocimientos para que lleguen a esos alumnos y formar las nuevas generaciones. Actualmente imparto diversas asignaturas. Quizás una de las asignaturas más complejas es una de técnicas de ayuda odontológica, que está en el ciclo de técnico en cuidados auxiliares de enfermería. ¿Qué ocurre? Me vienen todos los alumnos, sin excepción. María me dan asco los dientes, lo odio, me da manía... Pero bueno, después de ir conociendo e ir trabajando lo que es la materia, al final les hago un poco incluso cambiarles la opinión, ¿no? Que les llega a gustar un poco ese ámbito, esos dientes. Incluso muchos acaban realizando allí lo que son las prácticas, ¿no? ¿Por qué? Porque depende todo de la persona, quién te lo transmite esa información, si te llega, si no, si te enamora, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que mirar todo desde varios puntos de vista que, bueno, sabemos dónde empezamos, pero nunca dónde podemos acabar. ¡Suscríbete al canal!